de la atención al adulto mayor. Hablemos de la atención al adulto mayor, el DIF Jalisco se encuentra con nosotros y me da mucho gusto recibir a la señorita Emma Edith Varela Gasca, residente de Casa Hogar de Mujeres DIF Jalisco, bienvenida. Muchas gracias. Y está también acompañándonos el licenciado David Rosas Olivares, jefe de centros de día, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué son estos centros? Los centros de día son espacios donde nosotros ofrecemos alternativas para que nuestros adultos mayores ocupen su tiempo libre, ahora que ya están jubilados, que ya están en esta etapa tan bonita de la vida, que tienen el tiempo que nosotros no tenemos, entonces estos espacios son esas opciones que ellos tienen para seguir siendo activos. Y en este mes de agosto, mes del adulto mayor. Mes del adulto mayor. ¿Hay algo especial? Sí, claro, durante todo el mes hemos estado llevando a cabo eventos, iniciamos el cuatro de agosto con un evento ahí en el trompo mágico, un evento cultural donde tuvimos más de cuatrocientos adultos mayores, ahí los empezamos a festejar y hemos tenido algunos otros eventos, el más importante el diecisiete de agosto que que entregamos reconocimientos adultos mayores distinguidos en el estado de Jalisco. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Con todo, todo este festejo. Muy bien, muy excitada por tanta cosa bonita que han organizado en el DIF. ¿Qué ha disfrutado más? Bueno, ha habido muchas cosas muy bonitas, los bailables fueron lo que me han gustado, muy bien organizados, un vestuario precioso por todos los, las personas que acuden al DIF a tomar clases. De todas las actividades, ¿usted cuál prefieren? ¿Cuál de ustedes se involucra? Porque una cosa es verlas, pero hay otras que a usted le gusta hacer. Ya he bajado mucho más actividades por mi edad, ¿verdad? Pero, este, ahorita mi actividad principal es intelectual y espiritual. Muy bien. Leo mucho, aprendo mucho de mi religión y trato de seguir adelante en esos campos. En esto, por ejemplo, hay que proveer de material, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué tienen ellos a la mano? Ellos y ellas. Bueno, nosotros, en nuestra casa hogar, donde ella reside actualmente, tenemos lo necesario para que puedan estar activos. Llevamos a cabo actividades recreativas, culturales, con apoyo de servicios, servicio médico, servicio de trabajo social, servicio psicológico, de podología también, de tal manera que ellas como residentes puedan estar a gusto, puedan desarrollar las actividades que a ellas también les gusta. Como dice la maestra, me gusta leer. Entonces, este, les damos la oportunidad, pues, con los medios, tenemos por ahí libros que ellos pueden consultar. Sobre todo, este, lo que queremos es que estén bien. El adulto mayor debe de saber que esta etapa de la vida es para disfrutarse, no para sufrirse. Entonces, el trabajo de DIF Jalisco es llevar a cabo acciones que le permitan al adulto mayor precisamente disfrutar de esta etapa de la vida. Y de la gente que la rodea, doctores, instructores, ¿cuánta gente es la que le atiende? Allí en la casa donde estamos, en Manuela Acuña, hay mucha libertad. Podemos entrar y salir cuando queramos, no es una cárcel, no tenemos que estar ahí todo el tiempo. Yo salgo mucho, hasta últimamente manejaba todavía. Entonces, tenemos nuestras actividades que podemos tomar parte en ellas, ahí dentro de la casa, o actividades afuera con nuestras amistades, los que tienen familiares, pues, con sus familiares. O sea que, digamos, estamos en nuestra propia casa con mucha libertad de acción. Pero si requiere, por ejemplo, personas profesionales, con cuánta, por ejemplo, en cada una de estas casas, estos espacios, ¿quiénes deben de estar ahí? Bueno, de acuerdo a la norma que regula la operación, debe de haber un trabajador social, un psicólogo, un médico, personal de enfermería, personal que preste otro tipo de servicios, como es el servicio podológico que tenemos ahí. Este, básicamente es ese equipo interdisciplinario. Obviamente hay un equipo administrativo, hay cocineros, hay personal de limpieza, pero básicamente la norma nos pide un equipo interdisciplinario. Todo esto se refiere precisamente a este programa de envejecimiento activo. Así es. El envejecimiento activo es una política pública de la administración, de gobierno del estado, que lleva a realizar acciones para que las personas adultas mayores sigan siendo activas. Precisamente, nosotros, para concluir este mes de festejos, el próximo día lunes y martes, vamos a llevar a cabo dos encuentros de adultos mayores en oficinas centrales de DIF Jalisco. De tal manera que los adultos mayores de zona metropolitana de Guadalajara puedan acudir a estos eventos, que son espacios de socialización. Hay que recordar que el adulto mayor a veces en sus casas se encuentra solo, los hijos trabajan, los nietos estudian. Entonces, estos espacios buscan que el adulto mayor encuentre compañía, encuentre espacios para socializar y que deje atrás esta idea de que pues estoy solo, no tengo quien, con quien platicar, que es básico, ¿no? Para todos. Y es acceso libre para cualquier persona que quiera asistir. Sí, claro, claro, digo, tenemos un auditorio de más de dos ciento setenta butacas, entonces estamos esperando que llegue un buen número de adultos mayores. DIF Jalisco trabaja con grupos en toda la zona metropolitana de Guadalajara y de hecho aprovecho el espacio para invitar a los adultos mayores a que conformen grupos. DIF Jalisco les puede asesorar para darle la formalidad de esos grupos porque es un medio de practicar un envejecimiento activo, ya que el adulto mayor se va a poder reunir con otras personas con las cuales comparte una edad, una cultura, unas costumbres y ahí este puede desarrollar actividades. Estos grupos generalmente sesionan una vez a la semana y en esa sesión realizan una serie de actividades en beneficio de sus integrantes. Maestra Ema, ¿por qué le recomendaría a usted acudir a estos espacios, empezar a activarse? Ah, pues muy importante. Yo por ejemplo estoy sola aquí en Guadalajara, toda mía, mi familia está en la Ciudad de México. Entonces cuando me quedé sola, mi mejor y única opción fue entrar a la casa de descanso de DIF. Allí me encuentro con mi casa con la absoluta libertad para entrar y salir para hacer actividades cuando yo quiera, puedo dar pláticas o puedo asistir a las actividades que se organizan ahí, ¿verdad? Así es de que para una persona ir a vivir con, digamos, con un hijo casado o una hija casada es muy difícil. Yo les aconsejaría mejor váyanse a una casa de descanso del DIF porque allí está uno con toda libertad y además puede uno seguir desarrollándose, cosa que muchas veces en una casa que no es la de uno no puede hacerlo. Y no se encuentra de repente con una mujer o un hombre que dice no, yo ya, yo no quiero hacer más nada, yo me quiero quedar en mi casa, veo televisión, me duermo, veo televisión, me duermo, ¿cómo? Ya, no quiero hacer más nada. ¿Qué le dice cuando se encuentra? Bueno, no, eso no debe ser porque el llegar a la edad adulta, de la tercera mayor, de la tercera edad, no quiere decir que ya se acabó la vida. Es otra etapa y tenemos muchas metas, pero tenemos que estudiarnos a nosotros mismos y encontrar qué metas son las que queremos alcanzar para seguir adelante. Seguimos teniendo una mente, un corazón, un alma. Yo, por ejemplo, me he dedicado muy profundamente al estudio de nuestra religión, que es tan riquísima y tan poco conocida, ¿verdad? Entonces, además, el papel de adulto mayor, por ejemplo, los abuelos, es muy importante porque somos el único medio que existe ya en que haya una transmisión de valores, de educación, de costumbres que se han ido perdiendo descansadamente, por eso las cosas no andan muy bien. O sea, es que de verdad, siempre lo vemos, ¿no?, con estos ejemplos. Escuchemos, cada vez que escuchamos a un abuelo o una abuela, encontramos palabras sabias y yo le agradezco mucho que las comparta con nosotros, con el público de Revista Jalisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a DIF Jalisco y gracias que me permitieron decir esas pocas palabras, ¿eh? Y muy valiosas. Y que la festeje en el próximo domingo, 28 de agosto, pues es el día, ¿no? Sí. Pero seguirán los festejos. Pero hemos tenido festejos todo el mes. Padrísimo, padrísimo. Nuevamente, ¿dónde va a ser esta conferencia lunes y martes de la semana que entra? Lunes y martes en instalaciones de DIF Jalisco, ahí en Alcalde 1220. Esperamos que todos nuestros adultos mayores que quieran y puedan, pues, nos acompañen. Son festejos creados para ellos, entonces, pues, hay que aprovechar, efectivamente, el domingo es el día mayor, el día del adulto mayor, entonces, hay que celebrar con todo estas festividades que son para ellos. Así es. Muchísimas gracias, jefe de Centros de Día, licenciado David Rosas Olivares, y a la maestra M. Edith Varela Gasca, quien se encuentra en esta casa Hogar de Mujeres del DIF Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que sigas festejando. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, hay más, por supuesto, al regresar, José María Muriá, por supuesto, está con nosotros aquí en Revista Jalisco.